Con Cirla y Cam. Se levanta más brillante en esta tierra. HCH con la mayor cobertura a nivel nacional en estos 202 años de independencia patria. Desde la zona sur del país, nuestro compañero Mauricio Matute nos dio a conocer los desfiles patrios que se llevaron a cabo en Nacaome Valle. Aquí en la ciudad de Nacaome, porque en HCH llevamos a Honduras en el corazón. También desde el departamento de Choluteca, nuestra compañera Heidi Gudiel nos dio a conocer el ambiente en la Plaza de la Solidaridad con las presentaciones de centros educativos. Pero también en estas festividades del 15 de septiembre se sumaron colectivos de libre en estos desfiles. Dándoles la cobertura, el ambiente que se vive en los desfiles aquí en Choluteca. En Choluteca se vivió toda una fiesta y cerraron con éxito los desfiles desde la zona sur del país. Y desde la zona central de nuestro país, el compañero Carlos Amador, desde el Porvenir, nos llevó imágenes en la celebración de estos 202 años de fiestas patrias desde este sector. Es el ambiente que se vive ya a esta hora en el municipio del Porvenir, en el norte del departamento de Francisco Morazán. Y desde Ciguatepeque, nuestro compañero Ricardo Castro nos mostró imágenes de quienes se lucieron en estas fiestas patrias. Otro de los institutos más esperados, el Instituto Omega. También la enfermería Suma y muchos más se unieron en estos desfiles patrios desde el sector de Ciguatepeque. Y en el cierre no podía faltar la participación de las Fuerzas Armadas de Honduras, que cerraron con éxitos las fiestas patrias en Ciguatepeque. Y así culmina el 15 de septiembre en la ciudad de Ciguatepeque, porque en HCH llevamos a Honduras en el corazón. Con la edición de Alejandro Flores, les informó Cirle Calix. Bueno, y ahora también la gente.